Chalón, la fe activa, el poder de Dios. Soy el padre Camilo Cardoso, sacerdote, experto en exorcismo y oración de liberación, guía espiritual. Quiero invitarte simplemente para que puedas crecer, te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino. Grandes milagros de fe suceden para ti, para los que creemos y le creemos a Jesús. Quiero que realicemos estas oraciones de liberación, de exorcismo y sanación con mucha fe, creyendo que todo es posible. Que hay un milagro para ti, que la última palabra la tiene Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Coronilla a Santa Filomena, patrona de los hijos de María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas, nuestros pecados, por las veces que le hemos fallado. En total arrepentimiento. Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hecho está, hecho está, hecho está, ahora, hecho está. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, yo lo creo en fe. Por la misericordia divina, hecho está, hecho está. Recuerda que eres valioso, bendecido en el nombre de Jesús. Hecho está por la sangre de Jesús. Te invito en este momento para que, por favor, enciendas una velita blanca. Enciende una velita blanca, por favor, en lo posible durante toda esta oración. Y vas a preparar un vaso con agua, y vas también a echarle un poquito de sal de la cocina a esa, a ese agua, porque la vamos a desorcizar. Creo que le eches como unos diez granitos solamente. Y la mezclas, yo exorcizo esta vela, esta agua y esta sal, esta luz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo lo creo en fe, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús. Y quiero que, por favor, bebas un traguito de esta agua, porque esta agua exorcizada con la sal te estará purificando, en el nombre de Jesús. Ahora quiero que, por favor, te persignes tres veces. Uno, dos y tres. Porque la cruz tiene poder, por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Ahora vamos a hacer, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a hacer las renuncias. Quiero que me respondas, sí, renuncio, por favor, a cada afirmación. Sí, renuncio. Renuncias a los adivinos, a los brujos, a la superstición, al uso de la tabla ouija, a la lectura del tarot. Renuncias a los rituales de magia blanca, magia negra, maleficios. Sí, renuncio, responde en voz alta. Renuncias a los médiums, a la invocación a los muertos. Renuncias al horóscopo, a la carta astral. Renuncias a todo lo que es brujerías, hechicerías. Ahora renuncias en el nombre de Jesús. Sí, renuncio. Renuncias a la pobreza, a la escasez, a la miseria, a las heridas emocionales, al dolor, a creerte víctima. Sí, renuncio. Renuncias a la necesidad, a la tristeza, a la melancolía, al abandono, al aburrimiento, al abuso, a la ausencia, a la desmotivación, a estar asustado, amargo, a sentir agobio, ansiedad, asco, vacilación, fastidio, venganza, vergüenza, vacío, astidio, hostilidad, astío, hostilidad, humillación, temor, traición, lástima, manipulación, menosprecio, mezquindad. Responde, sí, renuncio. Renuncias al miedo, a la molestia, al fastidio, al agobio, al fracaso, a la rabia, a la parálisis, a toda enfermedad, a la prepotencia, al estrés, a la depresión, a la ansiedad, a la carga, a la pereza, al enojo, a la envidia, a la indignación, a la infidelidad, a la infelicidad, a la injusticia, a la destrucción, a la inseguridad, a la ignorancia, a la intolerancia. Responde, sí, renuncio. Renuncias a los celos, a la culpa, censura, cólera, al desaliento, desmotivación, desdicha, resquemor, desencanto, desespero, desilusión, desorientación, desprecio, hambruna, dolor, disgusto, lástima, desidia, remordimiento, aflicción, decepción, nostalgia, lujuria, asombro negativo. ¿Renuncia para siempre en el nombre de Jesús? Responde, sí, renuncio a la soberbia. Renuncias a la perturbación, a la paranoia, al rechazo, a la rebeldía. Responde, sí, renuncio, por favor. Yo lo creo en fe, hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, hecho está, hecho está, yo lo creo en fe. Te quiero invitar en este momento para que ofrezcas esta oración. 20 segundos y quiero que ofrezcas esta oración ahora que estamos haciendo, esta oración de fe, este proyecto de fe, ahora, por la necesidad que tengas, pídelo en 20 segundos, ahora, mentalmente o en voz alta. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, ahora, hecho está, en el nombre de Jesús. Oración a Santa Filomena, oh gloriosa Santa Filomena, virgen y martin, ejemplo de fe y esperanza, generosa en la caridad, a vos suplico, escucha mi oración, del cielo donde reináis, haz caer sobre mi vida la protección y auxilio que necesito, en este momento, en que mis fuerzas, flaquean, vos sos tan poderosa junto a Dios, intercede por mí y alcánzame la gracia que necesito, que te he pedido durante, y te estoy pidiendo durante esta coronilla. Oh Santa Filomena, oh Santa Filomena, ayúdame a amarte más, ayúdame a amar a Cristo, prometo que seré tu devoto y que manifestaré a otros necesitados tu milagrosa y bondadosa ayuda. Oremos, oh purísima virgen gloriosa, mártir Santa Filomena, quien Dios en su poder eterno parece haber revelado al mundo en estos días desastrosos para revivir la fe, sostener la esperanza e inflamar la caridad en almas cristianas. Contempladme, postrada a vuestros pies, dignados, oh virgen llena de bondad y virtud, recibir mis humildes oraciones y obtener para mí esa pureza por la cual sacrificaste los placeres más atractivos del mundo, esa fortaleza de alma que os hizo resistir los más terribles ataques y ese ardiente amor por nuestro Señor Jesucristo que los más temidos tormentos no pudieron extinguir en vos. Así que imitándoos en esta vida pueda algún día ser coronado como vos en el cielo. alabaracharabar alabanza, alabaracharabar alabanza, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, hecho está. Quiero que te persigues por favor tres veces, uno, dos, tres, porque la cruz tiene poder y vas también a beber un traguito de esa agua que tienes allí exorcizada. Se rompen brujerías, hechicerías, las maldiciones, hay corte de maldiciones, súplica a Santa Filomena. Postrado ante vuestros pies, oh grande y gloriosa Santa, vengo a presentarte mi fervor, acoge mi oración benigna, obtén las gracias que me son necesarias, tengo el corazón atribulado, siento fuertes golpes del dolor, la desventura me oprime, recurro pues a vuestro auxilio, ayúdame y mira mi oración. Santa Filomena, ruega por mí, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Fatigado y sin consuelo, privado de esperanza, solo y oprimido por las tribulaciones, espero ser por vos atendido. Santa Filomena, ruega por mí, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Reconozco que fueron mis grandes pecados, la causa de tantas desventuras, obtenme de Jesús lo perdido, y abrázame en su santo amor. Santa Filomena, ruega por mí, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Chivarararabara, sarabar alabanza, alabaracharabara alabanza, hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, ya está hecho, yo lo creo en fe, yo declaro para tu vida, talento, fortaleza, recuerda que eres tú un ser humano increíble, animado, feliz, sano, en el nombre de Jesús, que eres valioso, por la sangre de Jesús. Letanía de Santa Filomena, Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, atiende, Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros, Hijo de Dios, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros, Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros, Santa Filomena, llena de abundantes gracias, desde la cuna, ruega por nosotros, Santa Filomena, fiel imitadora de María, ruega por nosotros, Santa Filomena, modelo de las Vírgenes, ruega por nosotros, Santa Filomena, templo de la perfecta humildad, ruega por nosotros, Santa Filomena, abrazada con la gloria de Dios, ruega por nosotros, Santa Filomena, víctima del amor de Jesús, ruega por nosotros, Santa Filomena, espejo de las más heroicas virtudes, ruega por nosotros, Santa Filomena, flagelada como vuestro divino esposo, ruega por nosotros, Santa Filomena, que convertiste en testimonio tu martirio, ruega por nosotros, Santa Filomena, protectora de los inocentes, ruega por nosotros, Santa Filomena, patrona de la juventud, ruega por nosotros, Santa Filomena, asilo de los desgraciados, ruega por nosotros, Santa Filomena, nueva luz de la iglesia peregrina, ruega por nosotros, Santa Filomena, ilustre por los más espléndidos milagros, ruega por nosotros, Santa Filomena, poderosa junto a Dios, ruega por nosotros, Santa Filomena, que reinas en la gloria, ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ruega por nosotros, Santa Filomena, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor, Jesucristo, oremos, te suplicamos, Señor, que nos concedas lo perdido por nuestros pecados, por la intercesión de Santa Filomena, virgen y mártir, que fue siempre agradable a vuestros ojos, con su inminente castidad, y por los ejercicios de todas las virtudes, amén, Santa Filomena, ruega por nosotros, Santa Filomena, ruega por nosotros, Santa Filomena, ruega por nosotros, ruega por nosotros, chivarararabarasarabara alabanza, quiero ahora, por favor, que te persines tres veces, uno, dos y tres, porque la cruz tiene poder, yo lo creo en fe, por la misericordia divina, recuerda que eres bendecido, que eres talentoso, yo veo y manifiesto para tu vida, grandes posibilidades, eres un ser humano increíble, yo lo creo en fe, hecho está, hecho está, hecho está, chivarararabarasarabara alabanza, alabaracharabara alabanza, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, yo en este momento, mi querido hermano, mi querida hermana, te pido que bebas un poquito de agua, por favor, esa agua exorcizada, te está limpiando, te está purificando, y luego vas a coger un poquito de esa agua, y la pones en tu coronilla, de tu cabeza, y te echas un poquito en tu cuerpo, creyendo que todo está bien, que todo está hecho, por las llagas de Jesús, luego quiero que te persines, por favor, tres veces, uno, dos, tres, porque la cruz, tiene poder, alabaracharabara alabanza, alabaracharabara alabanza, yo lo creo en fe, hecho está, hecho está, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, vamos ahora, mi querido hermano, quiero invitarte, para que este audio, cuando acabe, lo compartas, con las personas que conoces, y vas a hacer la oración de fe, esta oración, la vas a escuchar, durante 21 días seguidos, para que, para que el milagro suceda, para que puedas pasar, al siguiente nivel de tu destino, ahora te voy a dar, algunas afirmaciones de fe, para que esto se integre, en tu ADN, tus músculos, tu cuerpo, todo se integre, para tu mayor y más alto bien, yo lo creo en fe, por favor solamente dime si, en voz alta, alabaracharabara alabanza, que sabes lo que significa, y lo que es, que tú eres una persona valiosa, bendecida y talentosa, si, que estás preparado, para pasar al siguiente nivel, de tu destino, posibilidades, crecimiento, bien a tu vida, si, que eres una persona próspera, y abundante, que tienes oportunidad, de viajar, que los viajes llegan, la gente, adecuada, la gente correcta, los contratos adecuados, llegan a tu vida, en el nombre de Jesús, y tú lo sabes ver, y lo recibes con amor, y gratitud, si, que sabes lo que significa, y lo que es, que tú eres una persona, libre de hechicería, libre de brujería, de maldiciones, de negatividad, de pensamientos dañinos, y autodestructivos, si, que eres una persona, que se siente feliz, que está libre, del dolor, de la amargura, que perdona a todos, los que le han fallado, que le han hecho daño, y que deja ir con amor, y sin dolor, circunstancias negativas, del pasado, inclusive personas, que te han hecho daño, sueltas y liberas, y dejas ir todo, con amor, y sin dolor, si, me das permiso, de enseñarte, que amas a Jesús, que te sientes amado, por Jesús, que abrazas a Jesús, al Padre Pío, el Padre Pío, te quiere muchísimo, que estás listo, para recibir ese amor, si, me das permiso, de enseñarte, integrar todo esto, en tu ADN, que tú eres una persona, próspera, bendecida, una persona talentosa, una persona hermosa, un milagro extraordinario, una persona, increíblemente, bendecida, en el nombre de Jesús, si, me das permiso, de enseñarte, que le crees a Jesús, que pasas de creer en Jesús, a creerle a Jesús, por tanto, eres testigo, de los milagros, de las sanaciones, y las liberaciones, de lo que Dios, quiere hacer en tu vida, si, creador del universo, yo solicito, yo ordeno ahora, que cada afirmación de fe, se integre en tu ADN, para tu mayor y más alto bien, gracias, hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, quiero que por favor, bebas, un traguito de esa agua, que tienes allí, y quiero luego, que te persigues, tres veces nuevamente, uno, dos y tres, porque la cruz, tiene, poder, vas, recuerda compartir, por favor, este audio, con la gente que conoces, y lo vas a hacer, durante 21 días, creyendo que el milagro, ya está hecho, yo lo creo en fe, hecho está, hecho está, hecho está, ahora, en el nombre de Jesús, alabaracharabara alabanza, alabaracharabara alabanza, yo doy gracias a Jesús, por tu vida, porque eres una persona, bendecida y talentosa, el Señor esté, con vosotros, y con tu espíritu, y la bendición, de Dios Padre, todopoderoso, hijo y Espíritu Santo, descienda, sobre cada uno de vosotros, y os acompaña, siempre, amén, dispuestos, amara al Señor, podéis estar, en la paz que Cristo, demos gracias, al Señor, recuerda mi querido hermano, que la fe activa, el poder de Dios, que grandes oportunidades, llegan a tu vida, que eres valioso, valiosa, bendecida, un ser humano, extraordinario, no importa, lo que te haya pasado, en la vida, tú puedes pasar, al siguiente nivel, debes soltar, debes dejar, la mediocridad, debes dejar, esas personas, que te hacen daño, que se burlan, que tienen envidia, que te causan dolor, que te lastiman, suelta, suelta, ahora es tu momento, de soltar, por la sangre de Jesús, y si atraviesas, una situación, de dificultad, contáctame, porque te puedo ayudar, a pasar al siguiente nivel, de tu destino, realizándote, la terapia, de la sangre de Jesús, que la realizamos online, o presencial, por video llamado, tú eres, increíblemente, bendecido, yo lo creo en fe, yo te veo viajando, veo para ti, oportunidades, veo para ti, crecimiento, lo veo, lo declaro, y lo manifiesto, y, si quieres celebrar, las misas gregorianas, son 30 eucaristías, que se celebran, 30 días seguidos, por vivos, o por difuntos, tenemos un equipo, de sacerdotes, que celebra, estas misas, en todo el mundo, en Guinea Ecuatorial, en Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, España, estamos celebrando, con el equipo, de sacerdotes, y tenemos, comenzamos, cada día, primero del mes, de cada, de todos los meses del año, comenzamos a celebrar, estas misas gregorianas, así que, anímate, a escribirnos, contáctanos, para que escribas, tus difuntos, y los proyectos, que también tienes, de los vivos, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, un abrazo de luz, para ti, te quiero muchísimo, chalón, recuerda, que puedes contactar, con el padre, Camilo Cardoso, al email, camilosacerdote, arroba gmail, punto com, si deseas, recibir, la terapia, de la sangre de Jesús, para sanar, y liberar, emociones negativas, si deseas, ser próspero, y abundante, si tienes depresión, y ansiedad, y no mejoras, el padre Camilo, te puede ayudar, con terapia, si tu vida, no tiene, un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas, en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque, por parte de brujos, hechiceros, magos negros, y has visto tu salud, y economía afectada, el padre Camilo, te puede ayudar, para que avances, al siguiente nivel, de tu vida, y de tu destino, recuerda, que el padre Camilo, distribuye, a nivel mundial, el manto sagrado, de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado, en procesos, de sanación, y liberación, te podemos enviar, la espada de fuego, de San Miguel Arcángel, para que la utilices, en tu casa, o negocio, para protección, contra el demonio, contra hechicería, y contra los envidiosos, también distribuimos, la cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada, en madera de olivo, y traída, desde la ciudad, de Jerusalén, y por último, tenemos el medallón, gigante de San Benito, hecho, en Italia, y que se usa, para protección, contra demonios, de ruina, enfermedad, envidias, y maleficios, el email, del padre, Camilo, camilosacerdote, arroba gmail, punto com, también puedes comprar, libros del padre, en internet, en Amazon, de tu país, recuerda, que la fe, activa, el poder de Dios, porque todo, es posible, si crees, grandes milagros, y posibilidades, están llegando, a tu vida, en el nombre de Jesús, por las llagas, de Jesús, gracias, hecho, está, hecho, está, hecho, está, amén.